Cuando la playa se inundó de luz y sol Y cuando el mar con su rumor me habló de amor Cuando soñaba el mar azul Fue realidad este soñar, llegaste tú Flor de un verano, nuestro amor tal vez será Que una fatal brisa otoñal marchitara Fin de mi sueño de ilusión Y en esta playa naufragará mi corazón Y seguirán igual arena y mar La playa en soledad se quedará El eco de su voz se extinguirá Las huellas de los dos se borrarán Cuando en la playa nuevamente brille el sol Allí estaré y junto al mar recordaré Evocaré la inmensidad De nuestro amor que me brindo felicidad Y seguirán igual arena y mar La playa en soledad se quedará Y el eco de tu voz se extinguirá Las huellas de los dos se borrarán Las huellas de los dos se borrarán De la inmensidad De nuestro amor que me brindo felicidad La playa en soledad se quedará